Realmente nosotros, digamos, si hay algo que nos caracteriza a todos los compañeros químicos, bueno, y a la Argentina en general se está viendo en todos lados el tema de la solidaridad y lo que está pasando en Corrientes creo que nos llega a todos y si hay una forma que uno tiene de ayudar o de estar cerca de esa gente que tanto necesita es aportando nuestro grano de arena y desde el sindicato químico, la comisión directiva encaró esta cruzada solidaria para juntar todo tipo de cosas que ellos necesitan allá porque no es solamente esto del fuego ahora, ¿no? Esto, como dicen en todos lados, recién comienza porque el desastre que se está generando va a llevar mucho tiempo poder recuperarlo. Lanzaron un comunicado ayer en donde pedían distintos elementos. Exactamente, lanzamos un comunicado en el grupo de delegados que rápidamente se movió por todos lados donde lo que hacemos hincapié es en las cosas que necesitan ellos, que va desde remedios, alimento para los animales, para la gente también porque están sin luz, digamos. Entonces, por eso también se hace hincapié en los alimentos no perecederos porque al no tener luz no se puede conservar nada. Entonces, en ropa, para los bomberos, para la gente que está ayudando allá también, calzados, pantalones, cinta de embalar porque ellos también encintan los pantalones y demás. Además, todo lo que tiene que ver con alimento para los animales y todo lo que puedan ayudar también con elementos de veterinaria, digamos, medicamentos para los animales, además de todo lo que sabemos que es gasas y cremas para las quemaduras, agua, agua, mucha agua potable que también nos están haciendo llegar los compañeros. Así que, bueno, hacemos hincapié en todo esto, cosas bien puntuales que van a ser de gran ayuda para la población de Corrientes. Me decías que algunos ya te comunicaban que tienen los elementos pero no tienen cómo acercárselos a ustedes y ustedes están comunicando para poder ir a buscarlos. Sí, exactamente. La verdad que nosotros tenemos un... En el parque industrial tenemos gente de todos lados. Y los compañeros han hecho llegar este comunicado a sus lugares. Entonces, lo que por ahí nos dicen es eso. Mirá, tenemos... Estamos haciendo acopio en un lugar y no tenemos cómo hacerlo llegar. Entonces, nosotros les pedimos a esos compañeros que nos comuniquen con nosotros telefónicamente o que vengan acá al sindicato que nosotros de alguna forma nos vamos a acercar a ese lugar para poder retirar toda la mercadería. Esta colecta va a ser durante toda esta semana para el lunes poder viajar y llevar lo que tengamos a este día. Pero, como dije al principio, no es algo que tenga fin ahora, digamos, sino que hay que seguir porque el pueblo este nos necesita mucho en la provincia. Sí, lo mencionabas, ¿no? Hay una fecha límite porque hay que llegar rápido con las elementos, pero esto va a tener continuidad seguramente. Exactamente. Sí, sí. Esta primera instancia nosotros vamos a estar toda esta semana hasta el día domingo porque el lunes va a salir parte de la comisión directiva con algunos compañeros, van a estar llevando todo lo que se ha juntado porque la necesidad es urgente. Pero también vamos a continuar porque esto va a llevar mucho tiempo de recuperar y la gente nos necesita. En el sindicato también se han comunicado entre ustedes y habrán dicho yo me sumo, yo voy. Eso también está bueno, ¿no? Los impuso a todos. Sí, por supuesto, porque no solo es lo material, sino también es después venir, seleccionar, agrupar las cosas, el tiempo que uno hace, nos hace sentir que de alguna forma estamos cerca de esta gente que nos está necesitando. Y no solo los compañeros, sino también muchas empresas se han comunicado con el sindicato para decir, bueno, nosotros también vamos a colaborar con lo que ustedes están haciendo para hacernos llegar sus donaciones. Punto de contacto para que se puedan comunicar con ustedes, para informarles y para poder acercárselos aquí a la oficina donde están ustedes. Mirá, nosotros siempre acá al SINA 666, en el centro de Pilar, también el teléfono de nuestras oficinas, 4428993. Con cualquiera de los delegados de las comisiones internas también pueden hacer llegar donde necesitan que vayamos a retirar y nosotros nos vamos a estar acercando. Así que, bueno, por eso medio, por Facebook, por cualquiera de las páginas también se pueden comunicar y dejarnos la dirección para que nosotros nos acerquemos. Muchas gracias.